Gracias por continuar con nosotros, conocí a Bejarán como diputado y luego he conocido su labor política en el terreno. No es vique de cuento, no, yo he estado en Montecristo y conozco su labor política. Bienvenido a este espacio, Bejarán. Bienvenido, señor. Bienvenido a Miguel Bejarán. Una vez más a este espacio y qué bueno que estamos aquí para... ¿Y qué se está haciendo la dirección de frontera, Bejarán? Porque ahí sí yo no sé lo que se está haciendo. Bueno, nosotros hacemos muchas cosas. Estamos ubicados en una región muy carenciada, donde falta de todo. Y donde las diferentes instancias del gobierno también hace su labor. Nosotros apoyamos de forma directa a los productores en la construcción de caminos vecinales, en la elaboración de construcción de pozos tubulares, construcción de lagunas y pequeñas presas. También traemos labores sociales como cambio de piso de tierra por cemento, reparación de vivienda, trabajo de nivelación de suelo, construcción de drenajes y canales. También... Trabajamos mucho ese tema. Está en desarrollo provincial. Ajá. El parque de maquinaria que hace una gran labor. ¿De cuánto estamos hablando para cambiar ese parque vehicular? La inversión. No vamos a decir que se va a comprar la misma cantidad de equipos, porque fuera compra de 50 millones de dólares. ¿De dólares? Aquella vez, sí. Y Polito creía en la frontera y lo hizo... Entonces, fue una compra muy cuantiosa, pero yo espero que podamos armar dos grandes centros de operaciones, una en el norte y una en el sur. Con eso pudiéramos nosotros apoyar más fuertemente al sector productivo, a los caminos vecinales y también respaldar al gobierno en esas acciones. En una zona, como digo, que es muy difícil ver una maquinaria que no sea de frontera. Y no existe la posibilidad, tú tienes una dirección que es un tanto como cenicienta, pero que a la vez también duplica funciones de ministerios como el de Obras Públicas, como la Oficina Supervisora, el propio Ministerio de Agricultura, que tiene una dirección de caminos vecinales, así se llama, dirección de caminos, que tiene equipo, que tiene presupuesto y tiene... ¿Las ayudantías también? ¿Las ayudantías no serían para tú poder subsistir con toda esta dispersión que se concentra, no está concentrado en uno, sino en mucho, la ayuda, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas? O sea, tú tienes un proyecto y vamos a Pedernales a trabajar estos caminos, bueno, en Obras Públicas, préntenme los equipos por 30 días. Mira, nosotros hemos estado realizando inclusive a través del plan estratégico las mismas funciones de la dirección, porque esa es una forma de visualizarlo, o sea, el apoyo directo. La otra parte es cómo nosotros ayudamos a desarrollar los planes estratégicos de desarrollo, cómo ayudamos inclusive a desarrollar las políticas públicas. Entonces, nosotros hemos estado muy de cerca ahora mismo con el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, y hemos estado viendo la manera de cómo definir los productos que vamos a servir. Antes teníamos una cartera de productos que pasaba de 16 productos diferentes. Y con presupuesto para uno. Hemos estado reduciendo todo eso a tres productos, hemos estado trabajando también en elaborar planes y proyectos y pasárselos a otras direcciones. Una especie de rectoría del desarrollo, que yo creo que desde ahí vamos a hacer una mejor labor. Preparar el departamento de planificación, preparar el departamento de ingeniería, coordinar con la MEPIP para focalizar la inversión. Y que nos permitan a las demás instituciones del gobierno, poder realmente ser un poco de rectoría. Exacto. Pero perdón, Bejarán, yo no comparto contigo el criterio, aunque podría aceptarlo si es de manera combinada. Y pongo el ejemplo, compañeros. Si se va a reparar un camino, y Obras Públicas tiene un equipo, y tiene que escoger entre un camino vecinal en Elías Piña, en Montecristi, en Dajabón o en Pedernales, y uno en Moca, en La Vega o en Bonao, ¿a dónde va a ir a invertir obras públicas? Donde hay más visibilidad. Cuando se concibió la dirección de frontera es porque tiene un límite de trabajo. Así es. Muy definido. Sí, muy definido. Que no es prioridad para nadie, pero para ustedes sí. Claro. Entonces, no es preferible pensar en una gestión de rectoría de áreas como PIPIMES, agua u otro, que ustedes no lo abordan, pero en cuanto a los servicios de asistencia, si ustedes tienen que tener esos dos centros de operaciones... No lo estoy descartando, lo que estoy diciendo es que no verlo como el principal rubro nuestro. Yo creo que nosotros tenemos que aportar mucho al tema de las capacidades. Exacto. Yo creo que el problema nuestro es que vamos perdiendo capacidad por la altísima migración que hay, y los que se van no son los que menos pueden, son los que más pueden. Exacto. Por tanto, en la frontera se va quedando como un reducto de gente incapaz de poderse... De ser autosuficientes, desarrollar. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una labor muy fuerte de desarrollo de capacidades. Estoy trabajando ahora mismo con la gente de FODEARTE para trabajar todo el tema de las artesanías, tanto en Montecristi como en Pedernales, por ser provincias turísticas o con potencia turística. Hemos estado trabajando en... Como forma de sustento. Sí, en la creación de talleres y cursos. Hemos estado apoyando a los centros de capacitación, como en Loyola, por ejemplo, en Dajabón, para tratar de llevar jóvenes de todas las provincias fronterizas a ver oportunidades de negocio, porque de hecho existen oportunidades de negocio. La frontera es el 15% del país. El 15%. Territorialmente. Sí, igual. ¿En cuáles renglones pudiera haber oportunidades de negocio para que la gente lo vea como un atractivo de quedarse o de volver? Principalmente en la agropecuaria. En la agropecuaria. Y también en los servicios. Por ejemplo, Haití, que es el tercer socio comercial de la República Dominicana. Era el segundo, ahora pasó a ser el tercero, después de China. Yo diría que es el primero, porque en el único país tenemos balanza comercial favorable con ellos. Bueno, eso es cierto. Desde ese punto de vista, sí. Claro. Desde el punto de vista del intercambio global, del volumen de intercambio, Haití sería el tercero. Entonces, ¿qué pasa en la frontera? Bueno, que la gente no se integra a ese mercado, a ese comercio. Y no se integra porque no tiene capacidad de entenderlo, no tiene capacidad de operarlo. Excepto Bajabón, donde hay una situación mucho llena allí, donde la gente se ha empoderado de su mercado, donde la gente inclusive cobra peaje. ¿Cómo? Claro. Por ejemplo, te puedo decir, en la frontera no se produce coco, por ejemplo. Ajá. Sin embargo, el coco se trae de Samaná, pero los Bajabón no tienen un puesto de venta ahí. Y hay que pagarle para vender ahí. O sea, los Bajabón no se han empoderado de ese mercado, no se lo ofrecen a nadie. Hay que vender Tayota. Allá no se produce Tayota. Pero los Bajabón no tienen un puesto de Bajabón. Y hay que pagarle para vender a Tayota ahí. O sea, de modo que tú sientes y ves, tú por ejemplo, a Jimaní, el mercado de Malpase, y lo comparas con el mercado de Bajabón, va a haber una gran diferencia. A pesar de que en Jimaní hay mayor volumen de negocio, solamente hay dos bancos. ¿Cómo es cierto? Claro. Sin embargo, en el Bajabón hay menos volumen de negocio. Y hay más de 12 bancos, entre bancos y... ¿Y qué pasó Bajabón con el proyecto de ley que tenía un colega tuyo del Partido de la Liberación Dominicana, de comercio binacional? No de libre comercio, porque no hay condiciones en Haití para un libre comercio, pero sí para un comercio binacional. Bueno, ese fue Goyo. Goyo sometió una ley que la trabajó por más de 10 años. Al final la ley se aprobó. Yo fui presidente de esa comisión y trabajé bastante. La ley se aprobó, la ley que crea los mercados municipales transfronterizos. Esa ley existe, pero el problema es que las leyes no hacen la realidad. Las leyes regulan la realidad. Entonces hay municipios que por más que tú quieras no hay tradición, no hay flujo comercial y por tanto no existe el mercado. Hay como 7 puestos fronterizos que no existen el mercado. Y en esos lugares tampoco hay muchísima regulación. La ley prácticamente no interviene en nada de eso, porque... O sea, la ley es un adorno. La ley tiene una intención y fue la de fomentar el desarrollo de los mercados municipales en las comunidades transfronterizas adyacentes. Pero hay comunidades que no han podido, porque no existe el flujo comercial. Por el bajo poder adquisitivo de la población. Por el bajo poder adquisitivo de la... Por la comunicación, por diferentes factores. Miguel, hay una ley de desarrollo fronterizo que se creó con la finalidad de motivar a los empresarios de que vayan a invertir en la región fronteriza y crear empleo, fuentes de empleo, para que la gente no tenga la necesidad de emigrar a las grandes ciudades del país. ¿Cómo va esa ley? Creo que Perime ya se va... ¿Se están haciendo esfuerzos para extenderla? ¿Cómo se está manejando esto? ¿Y cuáles empresas se han instalado allá? Bueno, vamos por partes. La ley sí existe, se llama la ley 2101. Es una ley que le quedan dos años de vigencia. En el año 2020. 2021. Concluye esa ley. Esa ley sí ha producido sus efectos. Más de 80 empresas se han instalado en la zona fronteriza. Más de 10.000 empleos directos se han generado. ¿Los empresarios dominicanos dicen que es legal? No, se opone. Esa es la ley que entra en conflicto con intereses. Ha sido una ley muy combatida. Con los libres impuestos. Muy combatida desde sectores económicos. Dicen que hay deslealtad. Dicen que hay comercio desleal. Desde la frontera tenemos una visión distinta, naturalmente. Yo creo que es una ley que hace compensación. Más de 10.000 empleos. Sí, pero hay sectores... Más de 10.000 empleos. ¿Cuáles empresas están ahí? ¿Cuáles rubros se están produciendo desde allí? Ah, pues es el acto que no hay. ¿Se vale la pena tenerlas? Las principales empresas son de carácter agrícola. 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 El acto que era de alta gracia no fue que fracasó, sino que ellos fueron objeto de un recurso de oposición por haber violado en el procedimiento de certificación de la ley algunos procedimientos. Y el tribunal superior, el tribunal contencioso administrativo le dio ganancia de causa a lo que sometieron el recurso. Por tanto, se paralizó la certificación y ellos salieron de la ley. Ellos apelaron, pero eso no se ha todavía definido. No se ha definido. En el caso de muchas empresas que yo conozco, algunos casos, conozco por ejemplo una de La Vega, que han solicitado entrar a la protección del régimen en la frontera, bajo la ley, la retranca es mucha. Tiene años de retraso la aprobación de un permiso para la instalación. ¿Quién decide eso? ¿Industria y Comercio? No es frontera. ¿Usted es el director ejecutivo? No, no. Hay un consejo, un consejo que se creó en la ley y en el reglamento, pero es un consejo muy subgénerico. Ahí en ese consejo participan 14 diputados, 7 senadores. ¿La diputada de la región? La región. ¿Inconstitucionales? Es la única ley que permite que en la parte administrativa los legisladores participen. Por eso dicen algunos que es inconstitucional. De todos modos, hay un proyecto de ley de modificación, o vamos a decir, un nuevo proyecto de ley que pretende modificar la ley existente y darle vigencia por 20 años más. Esa ley está sometida, estaba para informe, pero tengo conocimiento de que el Poder Ejecutivo le solicitó al proponente de la ley, a la comisión, que aguantaran el informe. La intención del empresariado, y conmigo estuvo en televisión Circe Almanza, es muy dura, es muy definida, porque ellos entienden, y yo le compré el discurso de Haran, y es bueno que tú investigues eso, de que algunas de las empresas instaladas en la frontera están generando deslealtad cuando importan artículos terminados o partes, lo introducen al mercado bajo privilegios. Pero vamos a aceptar, vamos a aceptar, Ángel, que pueda tener algún juicio de realidad. A lo que han fallado ahí también. Lo que yo tengo que decirle a ustedes es que es necesario en la nueva modificación, en la extensión, porque esa ley es necesaria en la frontera. Miren, si esos 10.000 empleos se van de la frontera, hay provincias como Santiago Rodríguez y Montecristi que van a ser altamente golpeadas. Entonces yo creo que hay algún instrumento jurídico, porque aquí se habla de las exenciones, pero aquí hay regímenes aduanales o impositivos, que dan mucho más recursos que lo que exigna, o sea, el costo que tiene esa ley por indemnización o por incentivo. Hay otros regímenes que dan 10 veces más de lo que se beneficia a los empresarios que están integrados aquí, la cementera, las mineras. Yo pienso que esa ley tiene que ser discutida. Ahora, esos aspectos, por ejemplo, como lo que hay competencia de leal, o que hay compañías que lo que se dedican es a ensamblar. Hay soluciones para eso. Y están trayendo piezas. Los motores de ensamblar. Nosotros planteamos. Nosotros planteamos. Nosotros traen piezas y la meten al mercado de manera... Pero ahí es que... Eso es el régimen aduanal. Es aduana. Aduana. Por eso en la nueva reforma, en la nueva propuesta, se le está entregando lo que se llama el régimen aduanero a la dirección de aduanas, que tenga realmente un instrumento de fiscalización. Es un principio. Y además, la excepción es... Entonces, no es la ley como tal que falla, sino... No, la ley no contempla nada de eso. La regulación. Eso hay que reformarlo y contemplar su... Pero le corresponde de facto a aduanas. A aduanas, exacto. ¿Verdad, María? Claro. Pero hay un aspecto, por ejemplo, que tú dijiste ahora mismo, el tema de la ensamblaje. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Bueno, que se considere entonces el valor agregado. Si tú traes una pieza y tú le agregas el 20% de valor que se te exonere el 20%. Yo voy a hacer abanico. Exactamente. Voy a hacer abanico. Y yo traigo la aleta por un lado, el motocito por otro, el agua el tránsito aquí. Bueno, pero no puedo meter la pieza al mercado para venderla aquí en una tienda exonerada. Exactamente. No la pieza, ¿no? No, entonces, en ese caso lo que hay que hacer es que solamente te voy a exonerar el valor agregado. ¿Qué es lo que es el valor agregado? Bueno, las aspas que tú fabricaste aquí, más la mano de obra, más los costos indirectos. Exacto. Eso sería el valor agregado. Eso tiene que estar con el valor agregado. Entonces, tú le exonera ese porcentaje del costo y eso compensa. Me gusta el dinero. Yo estoy de acuerdo, ¿por qué es que tú no puedes depender? Pero la ley de esa parte no la contempla, hay que... No, nada de eso. Hay que adecuarla, entonces. En la propuesta, nosotros entregamos al ministro Montalvo, un borrador de propuestas, a petición del presidente. El presidente está muy interesado que esa ley en su momento se discuta y que se crea un instrumento idóneo que sirva al desarrollo de la frontera y que no perjudique al sector empresarial. ¿Ustedes no participan de la visita sorpresa? ¿Cuándo le invitan sí? Cuando le invitan sí. ¿Cuándo es en la frontera? No, siempre, no. El presidente... Porque hay tareas que... Que ha priorizado la frontera con mucha... Por eso, pregunto. Escúchame, Rejano, no me puedo hablar de desarrollo fronterizo si tú tienes grandes capitales que también tienen una visita sorpresa y me deja de lado la institución que tiene bajo su mandato de ley el desarrollo de la frontera. Y que conoce los problemas y que conoce los problemas de la frontera. A veces se creen esquemas que a veces no contemplan esos aspectos que ustedes lo ven aquí. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los que van con el presidente? Los ministerios. Va a obras públicas. Y donde va a obras públicas, ¿qué puede hacer frontera? No, pero dirección de frontera tiene que estar ahí. ¿Qué dirección de frontera tiene que estar ahí? ¿Usted conoce a la frontera? ¡Vamos! Sí, la frontera la conoce tú. Exacto. Nosotros vamos y participamos. Está mal, está mal, está mal. Y inclusive el presidente nos ha asignado responsabilidades. Y la hemos ejecutado. Ahora, entremos... No, entonces, el patrón... Entonces, un órgano elitista, los que están mocando con esa visita sorpresa. Patrón, yo veo... Y centralizado, no me creo que no... El tema que nos une a usted y a mí, Bejarán, es la comunidad de Montecristi. No es del desarrollo de Montecristi, porque yo sé los planes que hay y para dónde va Montecristi. Pero políticamente luce muy dividido el partido allá. ¿Usted va a ir por la cabeza del senador? No, el partido está unificado allá. ¿Usted va por la cabeza del senador, me dicen? O por la posición del senador. El partido está unificado. Hay naturales aspiraciones y algunos que se quieren quedar, otros que se quieren entrar. Bueno, entonces, esa es la lucha política natural. ¿Usted tiene naturales aspiraciones? Claro, yo soy un aspirante a la senaduría por Montecristi. Creo que tengo legítimo derecho a hacerlo. Sí, claro. Creo que estoy bien valorado para hacerlo y estoy preparado para afrontar ese reto. Es una lucha. Es una lucha. La mejor carta que usted puede presentarse en su logro es como director de desarrollo fronterizo. Eso, entre otras cosas. Yo tengo más de 30 años de vida política dirigiendo el partido. ¿Usted fue diputado? Fui diputado. ¿Está el presidente del partido allá? ¿Y la cercanía que usted tenga con la gente de Montecristi? Si usted está frío con José Ramón, usted lo va bien. ¿Usted se mantiene cerca de su provincia? ¿Usted está frío con José Ramón? José Ramón es mi pana. Ah, no, usted es senador, ya. No, si está frío con José Ramón, esa parte la dirige, Montaño dirige la estructura macro del gobierno. Ahora, la política es José Ramón que manda ahí. Claro, la política también tiene coyuntura. ¿Usted es dividido el PLD en Montecristi? No, no, eso no es verdad. Y por eso la pela a los maestros también. No. Allá, tanto el senador como yo, como los aspirantes a diputados, todos públicamente respaldamos la elección de Hidalgo y la corriente magisterial de José Ramón y María de Vosca. Y la gente de Leónal también. Y ganamos en Montecristi. Ah, no, ganamos en Montecristi. Y ganamos ampliamente en Montecristi. Miguel, tenemos que hacer una segunda parte de esta entrevista para que entremos al aspecto político. ¿Cómo no? Alexis, que se encargue de hacer esa coordinación para que hablemos de cómo anda. Y para que hablemos de Montecristi también. El proyecto Montecristi es muy interesante. Así es. Para donde Danilo parece que lleva a Montecristi. Así es. Miguel Bejarán, director de desarrollo fronterizo, miembro del Comité Central, usted dice, el Comité Central del Partido de la Comunicación Dominicana, que tienen que ir a votar el 27, ahí no se sabe lo que va a pasar. Estuvo con nosotros. Ustedes las gracias por acompañarnos en esta mañana. La cita es mañana a las 8 en punto. Nosotros buenos días, Herde. Conocer, Gracias.